Amigos, les dejo esta página en la descripción para conseguir diamantes totalmente gratis y todos los nuevos códigos que vayan saliendo, pases el i gratis, diamantes mensuales y también tarjetas de goble play gratis, todo eso y más en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! conmigo, me refiero con mi amigo, es cual es bueno se reo contra Lorem, Lorem se nos vio a pegar 8 kills There's a lido en Arrocena,es no 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 Game is a lido en el juego, Lorem, ¿ya? ¡Suscríbete al canal! 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 ... Uhhh, cuanto duraba el coso ese, blu La vieja No, el tío Pequeño El maquillaje El maquillaje El maquillaje El maquillaje El maquillaje El maquillaje Aceptame Flores, para acá con el Nick No es eso, nunca había Nadie que había No es eso El abuelo habrá inventado el video y dice con toda pila de suscriptores y todo Si, pero eso creo que sería como que apuntas y cambias de arma rápido o así No, no se, pero el da todo el tiro al cuerpo igual, no agarra ninguno casi Por eso, eso también es mal No No Pero si ni siquiera se escuchó el disparo como puede ser No lo sé Se cierra la zona de ellos Toma No No Lo maten Lo maten ¿No? Mira que hay una escuadra Aquí están todos los últimos Otra WM En los últimos Como 5 acá Uhhh What What the f- ... 740 esta aca en 3.30 gocho esta culado que esta hay otro tabielo en el no pasa nada ¡Ojo por el barril! ¡Bachín! 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 ¡Este es reculado! ¡No! ¡No! ¡Este está re sanado! ¡No! ¡T позволedis! ¡No! 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 de vida, todo el día reap, ey, no entienden como en esta mierda me le ve, si me se ve discúlpame, menos no lo hice a propósito, pero es que pa' mi rimar todos los días suena lógico, ey, men, men, no pueden pararme, soy de los mejores, quien mierda va a acordarme, cuando entro así, ustedes van a acordarse, porque no pueden con este flow y van a darse, por vencido, cuando yo vengo amigo, si es que lo mato a todos, no pierden todos los sentidos, ey, perdieron los trigos, estamos con rojeo, ey.